Las políticas sociales de la provincia vienen cambiando, dejando atrás aquel histórico y tradicional asistencialismo por pasar a políticas activas y que un Estado social le pueda dar a través de las distintas organizaciones de nuestro gobierno estas posibilidades y oportunidades. Así es que el Banco Provincia, que era siempre un contrapeso para los gobernadores de turno, hoy es una parte activa de toda esta política de inclusión social que estamos llevando adelante. El Banco, la verdad que me preocupaba mucho, porque el Banco, si tiene problemas, termina arrastrando a la provincia, como también la provincia, si tiene problemas, puede perjudicar al Banco. Entonces lo que se trataba era de ponernos a trabajar codo a codo y así fue que, bueno, Franco hizo ese gran trabajo en la primera etapa que fue encuadrar el Banco, dar la rentabilidad, no solamente económica, sino también social e integración a las políticas nuestras. Entonces en ese marco dije, bueno, la gente quiere ver para creer. Yo no puedo decir, el Banco cambió. Bueno, a ver, contame en qué cambió. Bueno, el Banco ahora democratizó más el acceso al crédito. Bueno, demóstrámelo. Y este es un ejemplo. Si hoy estamos dando el microcrédito número 30.000 y los convoco a que antes de fin de año lleguemos al microcrédito 50.000, es la mejor demostración de eso. Saber que, bueno, cómo le cambia la vida a la gente cuando pueden tener esta posibilidad y esta oportunidad de un microcrédito. Por eso me acompaña el Ministro de Desarrollo Social, me acompaña el Director de la Juventud de la provincia, porque esto es un programa que nosotros particularmente lo queremos alentar y motivar e incorporar cada vez más a los jóvenes, ¿no? que sientan que el estudio vale la pena, que van a tener el envión hacia el futuro con el primer crédito, porque hoy hay un mercado vigoroso interno, hay sustitución de importaciones y se busca en todo momento lograr en nuestra provincia más productividad. La verdad que lo personal siempre me gusta ser innovador en cada una de las gestiones que hemos llevado adelante a lo largo de estos 15 años de mi carrera política. Nunca me gustó llegar a un lugar y hacer más de lo mismo. Es decir, nos gusta cambiar las cosas porque siempre es la mejor carta de presentación a la hora de la verdad cuando uno tiene que someterse nuevamente a la voluntad popular o es la que la gente creo que más reconoce. No que uno le venga con excusa a contarle los problemas que tiene, porque ya bastantes problemas tiene la gente, sino a hacernos cargo y a buscar una provincia de Buenos Aires que hemos logrado a través de iniciativas como esta y cambiándole la agenda, modernizándola, incorporando nuevas tecnologías, integrando más las distintas áreas.